Quiero probar Hola, hola El día de hoy les traigo un video donde voy a estar Probándome ropa de la página web Asos, Asos, como le quieran llamar Porque la verdad es que me decidí a comprar varias cosas Creo que se me fue en las manos Porque la verdad es que aquí en Holanda siempre veo que entregan paquetes Y en esta página web, siempre, 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 siempre Y lo interesante de todo esto es que puedes devolver todo gratis O sea, te lo pruebas, etcétera, luego lo envías, no tienes que pagar Y te reembolsan el dinero si lo envías con 25 días O 27, no estoy muy clara, lo voy a dejar por aquí Y luego de 28 días, en vez de reembolsarte el dinero Lo que te hacen es un voucher Pero entonces vale la pena No creo que nos tardemos más de 28 días Decidiendo si nos vamos a quedar o no Probablemente no se pase Pero no, así no será Así que les quiero enseñar No es la típica ropa que siempre me compro Porque siempre soy de comprarme como suétercitos así O blue jean, etcétera O sea, tengo como un patrón bastante marcado Y soy demasiado fan de Zara Pero estoy probando comprarme unos sweatpants Y unos crop top, unos suéteres Que van a ser demasiado, demasiado necesarios Así que les quiero enseñar Y que me digan qué tal Ok, este suéter no aguanté Y me lo puse porque me encantó Es el estilo de Zara que estaba buscando Quería algo así marcado adicto Que podías utilizar siempre Y este me encantó porque es súper sencillito Y a mí me encantan los rocos símbolos Esto y listo Ok, este me encantó Este era como que me quedo con el verde Y me quedo con este Porque es grande así Y la tela por dentro es súper calentita Y me encanta, me encanta, me encanta Entonces creo que de los otros Me voy a quedar los dos Aunque tengo otro que les voy a enseñar Este es el otro que me compré Creo que lo voy a devolver Porque no me voy a quedar dos grises Dice más o menos lo mismo Y este es como más pegadito Sí me gusta, me encanta Me quería los tres Pero no ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál de los tres me gusta más? Luego me pidieron unos vestiditos Que creo que o me equivoqué yo pidiendo la talla O se dio cara a mí Y me voy a dar de manera Porque tiene esto Dije, los voy a pedir Porque estaban en descuento Y les voy a dejar el precio En verdad, si me decían Un pequeño me encantaría Pero aquí entramos con otra de esta Y dice nada Me siento demasiado tonta Me pasa lo mismo con todo lo vestido Este lo quería Porque me encanta Y estaba en descuento Pero Same Ahora voy a ver la parte Que más me emocionaba Que son estos Monos Super Que en verdad Tengo que decidir Porque me pedí como que El mismo Por distintos colores Y estos crop tops Que también me pedí Parecidos por distintos colores Este es el primero Que es el negro Con este Ok, este es otro de los crop tops Tengo que admitir Que el color me encanta Pero que siento que lo voy a devolver Porque yo no me atrevo A salir de la calle Por más que me guste Me encanta En verdad Uno No me atrevo a estar Sin sustento Y sin detallador Y es como Too much Me encanta Luego tenemos este Que me encanta Es literalmente el negro Con color blanco Y me encanta Porque yo me lo pongo Tanto con esto Como con Esos manos Esos manos Jeans Etcétera Esta otra Es distinta a la otra blanca Me encanta esto O sea Lo amo Y no está abierto ni nada Y es como más justita Más pegadita La otra era un poco más Oigadita Me encanta Siento que esta decisión Va a ser demasiado difícil Este me encanta Ok, no tiene para meter las manos Este es un punto menos Pero La tela es lo máximo El color me encanta Y este es en coral No es en mom Es coral Siento que es too much El color para mí Me gusta Pero siento que lo puedo combinar más Por ejemplo el rojo O el verde Y no voy a mí Ok, luego pedí estas camisas Así que son como oversize Que adelante no tienen nada Pero miren atrás Son demasiado Uy, me encanta Y Estas así por atrás Que demasiado Siento que adelante Es como demasiado simple Si no tengo nada Pero atrás me encanta Por último les quiero mostrar Los accesorios que me compré Que son Estos aquí No ven esto en casa Pensé que eran más pequeños Maybe some too much I'm sorry Y una pulserita Muy finita Muy finita Y ahora sí Estamos listos Espero que no me tome años Decidirme Qué es lo que me voy a quedar Probablemente eso es lo que va a pasar Pero no Así que ayúdenme por aquí Díganme qué es lo que más les gusta También díganme Qué otro tipo de videos quieren ver Y antes de irme Vamos a volver a hacer Nuestra pregunta Para poderse ganar ¿Es que se van a ganar esta vez? Un cupo del grupo de motivación En enero Para comenzar el año Con todo Así que La pregunta es La siguiente La pregunta es muy fácil Pero van a tener que Investigar un poco En mis videos anteriores O en mi Instagram Y es que ¿En cuánto tiempo Perdí peso? ¿Y cuánto peso Perdí en total? Así que gracias por quedarse hasta aquí Gracias por ver este video Y nos vemos en un próximo video Bye Bye ¡Suscríbete al canal!